Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo de San Petersburgo. Estamos llegando casi a la final y antes de comenzar con la partida os quería detallar o comentar un pequeño extracto del libro de Capa Blanca. Este libro incluye la biografía y alguna cosita más y por eso quería comentarlo. Es referente a la partida anterior que había perdido contra Lásker. Capa Blanca, luego lo vemos en la clasificación, iba líder del torneo sin perder ninguna partida habiéndose jugado unas 15 o 16 rondas. Y dice así, la derrota contra Lásker en la segunda partida de la segunda fase resultó dolorosa. Después de rendirse, Capa Blanca permaneció por dos o tres minutos en la mesa de juego con las manos en la cabeza. Según recuerda Romanowski, una imagen suya que contrastaba radicalmente con su aire de seguridad y de no dejarse abatir por los contratiempos. Dos veces antes en el mismo torneo, Capa Blanca tuvo a Lásker contra las cuerdas pero no pudo quebrar la resistencia de su rival. Si recordáis, era la primera vez que se enfrentaban en este torneo. Habían jugado una partida en esa fase inicial, en la fase final, la primera vuelta. Y bueno, pues dos partidas siendo las dos tablas, aunque Capa Blanca, sobre todo en una, pues tuvo opciones. Las trajimos en su momento y bueno, pues finalmente fueron tablas. Tras ese triunfo, Lásker tuvo que esperar 21 años y 18 partidas hasta la próxima vez que el cubano inclinó su rey ante él. Después podéis leer, parar el vídeo y leer los siguientes fragmentos, sobre todo el tercero, el tercer párrafo es también muy interesante. Vamos ya con la clasificación en la que ha dado el vuelco, como hemos comentado. Capa Blanca perdía la última ronda contra Lásker. Ya Lásker saca un punto a Capa Blanca, aunque es verdad, hay que recordar que veis a la derecha, 12-11, 9 y medio, 7 y medio, 7. Son los cinco jugadores que han pasado a esa fase final y tienen un asterisco ya que no han descansado de momento. Y Capa Blanca y Marshall sí, por lo tanto Capa Blanca tiene una ronda menos respecto a los jugadores que tienen asterisco. Entre ellos Lásker y Alekín, que bueno, pues ahí está también sumándose a priori una partida fácil, ya que Capa Blanca juega con blancas y además juega contra Tarras, que tras siete rondas en esta fase final solo ha sumado medio punto. Había pasado el quinto siendo con seis puntos y medio y solo lleva siete. Por lo tanto, bueno, pues los jugadores hay con mucho nivel. Esto ya lo hemos visto. Vamos con la partida. Capa Blanca con E4, E5, caballo F3, caballo C6. Lo más común, apertura española, pero en este caso se opta por la apertura de los cuatro caballos, tras estos movimientos, alfil B5, variante española, que es muy similar. Bueno, pues a una berlinesa, de momento podría ser quizás sin este caballo en esta posición. Bueno, y alfil B4, doble variante española de la apertura de cuatro caballos. Ambos jugadores enrocan en corto, de alguna manera pues jugando simétrico, y tras de tres se rompe la simetría de seis. Una de las dos partidas que terminó en trabas, las que trajimos, se continuaba Capa Blanca, llevando las piezas blancas contra Lasker, pero aquí Tarras decide capturar en C3, entrega a la pareja, pero a cambio estropea la estructura de peones. D5 atacando en el centro, deja este peón indefenso Tarras, ya que ahora Capa Blanca de alguna manera pues devuelve la pareja, también estropeando los peones centrales, y caballo por E5, bueno, pues ganando de momento hay un peón central. De momento se mantiene la tensión, aprovecha Tarras para desarrollar la dama, atacar al caballo indefenso y también defender el peón de C6, alfil F4, rayos X sobre la dama, y tras torre E8 con doble ataque sobre el caballo, Capa Blanca continúa la partida con dama F3. En esta posición podríamos pensar algún tipo de descubierta, lo que pasa que el caballo, bueno, pues no está amenazando en esta posición un jaque, que quizás ganaría la dama, y aunque el caballo defiende al alfil, la dama simplemente se retira y se podrían complicar las cosas para las piezas blancas, ¿no? Siguiendo un poquito con la línea, E5 hay ataque sobre el caballo, este se retira con bastante presión sobre el peón central, caballo H4, dama por C3, y el tema es que tras varios movimientos, bueno, pues siendo una línea bastante compleja, dama B2, torre B1, y bueno, pues se pierde un peón por parte de las blancas, finalmente logran defender ese peón importante, que siempre es un peón central, tiene una estructura sana de peones, siendo 6 peones contra 7, pero las piezas negras, bueno, pues tienen falta de desarrollo, y también peones doblados en la columna C, y un peón que aunque está pasado, pues también es lateral y está ahí aislado. Bueno, todo esto no ocurre, se decide jugar dama F3, al menos ahora el alfil está, bueno, pues mejor defendido, en caso de jugar ese caballo G6 que comentábamos, y tras D por E4, D por E4. Nuevamente, pues no hay amenazas ante esa jugada, se juega tras estas jugadas torre por E5, por lo tanto capa blanca, al menos temporalmente, pues se ha entregado una pieza, pero eso sí, la torre está clavada y aprovecha para desarrollar una de sus torres, llevándola a la columna abierta, viene con ataque sobre la dama, y aquí, pues Tarras hace un gran movimiento, manteniendo la igualdad. Podríamos pensar también en retirar la dama, manteniendo la defensa sobre la torre, y tras estas jugadas, el tema es que se activa la torre en D8, ¿no? No hay mate de momento, pero tras caballo E8, bueno, pues hay cierta presión en la posición, dama F4 no se puede capturar, ya que vendría el mate, la dama negra tiene que estar defendiendo al caballo, se ataca la torre, y dama por C7 ganando un nuevo peón para las blancas. Bueno, la captura es inviable, el caballo también, pues está clavado, rey F8, dama 5 retirándose, y si alfil B7 se cambia material, y bueno, pues hay dos peones por, o sea, dos peones y torre por las dos piezas menores que tienen las negras, parece que hay igualdad, pero bueno, pues entraríamos en otra partida. Se juega en esta posición por parte de Tarras, muy interesante este movimiento, y la partida se empieza a complicar, no solo se ataca a la dama de F3, se ataca también a la torre en D1, la dama negra está atacada por parte de la torre, y aquí, capa blanca solo tiene un movimiento para mantener la igualdad, se equivoca, estamos en la jugada número 14, y comete un error que, bueno, pues le va a costar caro al menos de momento, jugando dama G3. Parece que, ahora explicamos este movimiento, parece que la única jugada era empezar a cambiar en esta posición, pues material, torre por F6 y tras peón por, las blancas, bueno, pues recuperan esa pieza que tienen perdida, y llegamos a una posición, pues bastante igualada, ¿no?, en cuanto a material, y bueno, pues posición incluso de las torres pasivas, peones doblados, las blancas creo que tienen un peón de más, pero a cambio 5 o 6, pero a cambio tienen dos peones, dos columnas dobladas. Esto no ocurre, se juega dama G3, es verdad que con su idea, pues se ataca dos veces a la torre, que luego además la dama colocándose en G3, pues hay bastante presión sobre el punto de G7, pero aquí, bueno, pues Tarras encuentra ese movimiento ganador, en el que continúa con alfil por D1, gana la dama, alfil por E5, de momento ganando, perdón, gana la torre, se recupera la pieza, perdón, en esta posición, presión sobre la dama, aquí, por ejemplo, una jugada que mantendría la igualdad, y sería un error por parte de las negras, sería caballo H5, ya que siguiendo un poquito con esta línea, pues todos estos cambios mantienen prácticamente el mismo material, no obstante, Tarras estaba a un grandísimo nivel en esta partida, y encuentra nuevamente la única jugada que le mantiene ventaja en la posición, y el tema es que la torre, gracias al alfil que está en D1, no solamente había ganado esa torre, al menos momentáneamente, sino que bloquea y no se defiende más la casilla D1, y juega dama D2. Aunque vemos que hay presión sobre el caballo, y el peón de G7, pues está clavado, clavado hay mate en la siguiente jugada por parte de la dama negra en E1, la partida continúa con F3, capa blanca llega a defender la posición, y nuevamente, pues Tarras, inspiradísimo, juega caballo H5, la idea es que con este movimiento se ataca la dama, y además está defendiendo el mate en G7, también caballo H8, pues hace la misma función, hace esta jugada, y aquí, bueno, pues se decide cambiar las damas, entrando, bueno, pues en una posición perdedora para capa blanca, que tiene pieza de menos, pero que todavía sigue jugando a un gran nivel, a pesar de ese error, y bueno, pues ponen aprietos en algún momento a Tarras, intentando aquí no buscar el cambio de damas, para mantener más material, y jugando dama H4, ya que siempre hay que mantener la defensa de esta casilla en E1, las negras tienen F6, como hemos dicho, pues lo del caballo no es capturable, y a esta jugada, por ejemplo, ganando un peón, tienes este movimiento, en el que, bueno, pues las blancas tienen que colocarse en F1, en F2, E1 o G3, pues no es posible, se cambian damas, y bueno, pues no se avanzaría nada, por lo tanto, directamente capa blanca hace este movimiento, dama F2, se cambia material, y tras alfil por C2, bueno, pues pieza limpia, y además, a cambio de un peón, es verdad que, bueno, pues Tarras cuenta con peones doblados, pero el caballo, bueno, pues está, está muy seguro, volviendo en algún momento en F6, y como máximo, en caso de que se jugase G4, pues lo que conseguirían las blancas, es doblar, doblar peones, de momento torre C1, ataca al alfil, este se retira, alfil por C7, ganando un peón, y tras torre C8, la idea de capa blanca, no es defender la pieza, ya que en esta posición, ganarían las piezas blancas, con mate en C8, por lo que Tarras, tras esta jugada de capa blanca, activando la torre, lo que hace, es jugar alfil B5, bloqueando la entrada de la torre, vía B7, torre D1, buscando la otra columna, y quizás, entrar, bueno, pues, también, a buscar temas de mate, sobre todo, si las negras capturan en C7, esto no ocurre, Rey F8, dando salida a su Rey, y la partida continúa con alfil E5, el alfil vuelve a la misma posición, tras esa captura del peón, Rey E7, ya que G7 está defendido por el caballo, y A4, con ataque sobre el alfil, alfil C4, torre D4, nuevamente se ataca el alfil, este se retira a E6, y tras torre B4, la partida continúa, ya que capa blanca empieza a empujar, y las piezas negras están algo pasivas, torre B7, es la idea de Darhack, y ganar el peón de A7, por un lado, claro, al tener alfiles de distinto color, pues la presión, o el ataque entre ellos, pues no es posible, y quizás ahí, pierde algo de fuerza, capa blanca, en este posible ataque, alfil D7, evitando al menos el jaque, tras torre B7, y torre A8, defendiendo Tarras, pues este peón, y nuevamente colocando la torre, en una posición muy pasiva, Rey E3, activando su Rey, finalmente trae el caballo, al juego, el jugador de negras, A5, y tras Rey E8, la partida continúa con alfil D4, metiendo doble ataque, sobre el peón de A7, A6, evita la captura, podríamos pensar, por parte de las blancas, en jugar A6, fijando el peón de A7, y luego alfil D4, para ganar el peón sí o sí, y teniendo un peón en A6, pues a punto de coronar, pero el tema es que, en esta posición, las negras juegan alfil C8, y están ganando además, el peón de A6, por lo tanto, difícil, se juega alfil D4, y tras A6, F4 y C5, también Tarras, poniendo, bueno, sus trucos, a capa blanca en la posición, de hecho, la partida continúa con alfil por F6, entregaba un peón, pero a cambio, las piezas negras, tienen caballo por E4, recuperando ese peón, y bueno, por ejemplo, atacando al peón de C3, Rey por E4, es inviable, ya que, bueno, pues se pierde la torre, viene con jaque, y con ello, la partida, pues está más perdida, o se pierde más rápidamente, por lo que, tras estos cambios, sí, de alguna manera, con cierto acoso, torre B6, atacan F6, Rey E7, llegando a defender, y F5, bueno, pues limitando el control, o la potencia del alfil, y también, este peón, pues evita que, al menos el Rey, de momento, pues pueda activarse, un poquito, un poquito más, gracias a la torre también, alfil B5, G4, atacando, un poquito avanzando sus peones, el flanco de Rey, pero torre D8, trae finalmente, esta torre al juego, todo está bien defendido, por parte de las piezas negras, Rey F4, torre D1, con ideas de entrar por detrás, y dar haques, H4, H6, y torre B7, por parte de capa blanca, dando un primer haque, obliga al Rey de Siver, Tarras a retirarse a F8, torre C7, atacando en C5, el peón se mueve a C4, y tras G5, buscando algún tipo, de contrajuego, pues aquí, Tarras nuevamente, y evitando capturar directamente, ya que estaría cayendo su peón, decide jugar primero, torre F1, jaque, si el Rey se retira, pues cae el peón, teniendo un peón pasado, por parte de las negras, pero tras Rey G4, torre G1, nuevamente haque, Rey F4, y nuevamente se consigue ese peón, ese peón pasado, la partida continúa con Rey E5, torre E1, y Rey F6, entregando el peón de 4, ya que la idea, y aunque parece que hay temas de mate, por parte de las blancas, también existe quizás, este movimiento, pero con el Rey en F6, pues las blancas, se activan muchísimo, el tema es que tras torre por E4, también la torre negra, pues corta de alguna manera, el avance de este Rey, torre por D7, jaque, Rey E8, y tras torre G7, atacando en G5, G4 en la posición, y torre G5, tras estas jugadas alfil C6, para traer al alfil a D5, y también que esté más activo en la defensa, quitando varias casillas a las blancas, tras estos movimientos, Rey G7, alfil D5, y tras jugarse en la posición, torre G6, atacando nuevamente, capa blanca, o buscando conseguir ese peón pasado, en A5, la partida primero continúa, con torre 7, jaque, Rey H6, el Rey, bueno, pues está, en una posición, que lógicamente, pues no está para nada centralizada, alfil E4, atacando sobre F5, y tras torre por G4, también, capa blanca, eliminando este peón, pues que podría empezar a ser, peligroso, pues estar pasado, logra ganar un segundo peón, teniendo el peón de C pasado en la posición, tras estas jugadas, la partida continúa con torre 5, se ataca en A5, Rey G5, y alfil D3, jaque, el tema es que si las piezas negras van a, con esta misma idea, dan el jaque llevando el alfil a esta posición, existe Rey F6, y en caso de cambiar material, esta posición son tablas, lo veremos un poquito más adelante, ya que, bueno, pues de alguna manera se repite en varias ocasiones, hay jaque con ataque sobre la torre, Rey F4, y Torre F5, jaque evitando el cambio de material, sabiendo, Tarras, que, bueno, pues es una posición de tablas, ¿no? Las blancas se quedan, las piezas negras se quedarían con peón y alfil, el peón es lateral, está coronando en casilla negra y al alfil es de casillas blancas, y lo vemos un poquito más adelante, como decimos, Rey G4, manteniendo el ataque sobre la torre, si las negras capturan, Torre por A5, y tras Torre D4, atacando al alfil, alfil B5 ya en la posición. La partida continúa con Rey F4, Torre A3, se ataca al peón en C3, C4, alfil D7, ya que aquí también, bueno, pues capa blanca había logrado, cortar al Rey negro de estar más activo en el flanco de Dama, que es donde interesa, donde tienen ahora las piezas negras el peón pasado, por lo tanto, con alfil D7, las negras activan también su alfil, su Rey, Rey E5, Rey D8 ya en el tablero, y tras Torre D2, Rey C7, bueno, pues también, pues evitando quizás que el Rey pueda, pueda seguir avanzando. Rey D4, A5, la casilla de A4, como vemos, pues está defendida por la torre y también por el alfil, la partida continúa con Torre D3, y aquí es donde podemos ver, ya que Tarras juega Torre A1, evitando los cambios, que estos cambios, en caso de producirse, pues serían tablas, lo podemos pasar un poquito más rápido, aquí incluso las blancas pueden entregar el peón, que podría caer en cualquier caso, y si vamos avanzando, hay varias posibilidades, pero bueno, llega un momento que si se da jaque, pues el Rey se esconde en A1, y ya no tiene movimientos, y si retiras el Rey, pues el Rey negro, pues el Rey blanco tiene estas jugadas, y bueno, pues en el caso, en algún momento de intentar apoyarte con el alfil, pues estás dando un jaque, pero nuevamente, el Rey blanco tiene la casilla de A1, por lo tanto, hay que evitar constantemente los cambios, capa blanca, lógicamente, lo sigue intentando, Rey C3, Torre C1, jaque, y tras Rey B2, entrega un peón, con nuevamente una trampa, si Torre por C4, Torre C3, nuevamente, serían tablas, como hemos visto antes, se juega Torre H1, para dar algún jaque, quizás, vía H2, de momento, Torre D5, ataca en A5, A4, Torre D2, evitando un Torre H2, que al menos viene con jaque, y ahora vemos como Tarras, bueno, pues, va a seguir progresando con su Rey, tras estas jugadas, se juega Rey A2, Rey B6, Torre B2, jaque, y con Rey C5, este peón está cayendo, se juega Torre B1, nuevamente, buscando esos temas de tablas, Torre H3, lo evita, y además, ya tiene el peón de A4, bueno, pues A3 en el bolsillo, no se puede jugar, Torre G1, Rey por C4, ganando el peón, y ahora, capa blanca empieza a dar jaques a este Rey, de momento, se defiende en B5, buscando incluso repeticiones, se evitan jugando Rey D6, y además, tras un nuevo jaque en D1, Tarras hace este movimiento, alfil D5, se cubre del jaque, y nuevamente, vuelve a ganar una nueva casilla, para el peón, tras estas jugadas, se juega Rey B1, A3, jaque Rey A1, y tras Rey C5, progresando, Torre C1, alfil C4, manteniendo el alfil y la casilla de A2, pues disponible para su peón en algún momento, y Torre G1 ya en la posición, Torre H2, Torre G5 con jaque, Rey B4, no te da tiempo, bueno, pues a buscar algún tipo de jaque por detrás, bueno, el alfil cubre esta casilla, pero, bueno, pues intentando entrar en la séptima, ya que en esta posición, hay mate con la torre en H1, por lo que se juega por parte de capa blanca, Torre G1 volviendo, y tras Torre A2, jaque Rey B1, Torre D2, y capa blanca finalmente, tras jugar Rey A1, decide abandonar, si Rey C1, Torre F2 retirándose, y bueno, pues si el Rey, no se puede retirar a una casilla como D1, ya que el peón, pues casi que estaría coronando, y si vuelve a B1, existe alfil D3, y lo podemos ver, ya que transpone de alguna manera, con este último movimiento que hizo capa blanca, Rey A1, el tema es que la idea es alfil D3, jugar Rey B3, y mate con la torre en A2, y hagan lo que hagan las piezas blancas, a un movimiento como Torre C1, existe alfil C2, tras estas jugadas, Rey A2, podemos verlo un poquito más adelante, ya que no hay muchos más movimientos, se puede retirar la torre en esta posición, las negras conseguirían jugar Rey B3, y a un jaque en E3, Rey alfil D3, Torre E1 volviendo, y finalmente vendría este mate que hemos comentado antes, esto con una variante, aunque también hay otras posibilidades, si la torre se retiraba a E1, y con Rey A2, bueno, pues evitando que el Rey negro pueda progresar, existe Torre F2, de alguna manera, pues esperando, Rey A1, otros movimientos de la torre tampoco ayudan, finalmente, pues se puede jugar Rey B1, Torre H1, y tras alfil D3, con la misma idea de mate, por parte de las negras, en caso de jugar Torre B1, bueno, pues ganas, das un jaque, ganas la pieza, y finalmente, Torre F1, sería mate, vamos a ver cómo quedaba la ronda octava, que es la que se estaba jugando, Capa Blanca, nuevamente perdía un punto, comentaremos al final del torneo, también, posibles causas externas, que al menos salen en este libro, aprovecho, no sé si habéis visto la, para comentaros, pues cualquier película que salga, un tablero de ajedrez, a mí me encanta, y hay una que se llama, de Capa Blanca, que aunque es del, o está referida, creo que al año 1925, y ahora estamos en el 14, pues en la película, se trata un poquito, el tema, el tema del que, Capa Blanca, bueno, pues parece que pueda, rendir un poquito más flojo, en esta, en estas últimas partidas, del torneo, tan prestigioso, que estaban jugando, por mi parte nada más, disculpad que se ha extendido, un poquito el vídeo, pero también con la intro, yo creo que, interesante ver historia, de la ajedrez, un saludo, y hablamos, chao.